Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario decirle algunas cosas Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar Del modo más amable Yo creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso En las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca dude De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente El traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Le voy a aconsejar Del modo más amable Del modo más amable Yo creo indispensable Seguido Le gusta mucho Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Que la despierten Con un beso Eso mi amigo Eso la mata La tristeza Para mí Solida Es el que más amable Gracias por ver el video.